El diputado a la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico Héctor Rodríguez acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de nulidad en contra de los actos que a su juicio desea emanar el Parlamento venezolano. Rodríguez indicó que la Asamblea Nacional no tiene facultad constitucional para juzgar al presidente de la República, ya que se mantiene en desacato al orden constitucional y a la democracia. La Asamblea Nacional es un poder del Estado que está en desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que está en desacato al orden constitucional, que está en desacato a la Constitución y a la democracia. Y por ese hecho, ninguno de los actos de la Asamblea Nacional tiene ningún tipo de validez jurídica, tiene ningún tipo de efecto jurídico, nada de lo que apruebe la Asamblea Nacional, hasta que no acate las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, hasta que no respete el orden constitucional, hasta que no respete esta Constitución, tendrá ningún tipo de efecto jurídico. Esa es la primera razón por la cual ninguno de estos actos inconstitucionales van a tener ningún efecto. Pero la segunda razón es porque en Venezuela no existe la posibilidad de juicio político contra el presidente de la República por parte de un poder del Estado. En Venezuela el sistema político es un sistema presidencialista. Cuando nosotros elegimos un presidente, elegimos un jefe de gobierno y un jefe de Estado, es decir, un jefe de todos los poderes que constituyen el sistema político venezolano. Finalmente, al ser consultado sobre si acudiría a las sesiones convocadas por el Parlamento, el diputado garantizó que como vocero del pueblo que lo eligió, va a estar presente en todos los debates políticos. Desde nuestra plataforma multimedia, Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto. ¡Gracias!